y ganarle aquí. Es la opinión que uno tiene de pronto como hincha. Y aparte, digo, la obligación de equipo grande. Por eso. Y que no cambie tanto. Volvemos a lo que existe en nuestra mente versus la realidad práctica de las cosas. No, pero también Lucho... Seguimos creyendo que somos un equipo grande, pero incluso el año pasado, durante 12 meses, hicimos el ridículo. Entonces, ¿dónde está el grande? ¿Dónde está la jerarquía? Pero Lucho, eso son dos cosas diferentes. No me quieren engañar con ese cuento, loco. No, pero digo, Junior es un equipo grande. De los grandes de Colombia, ¿o no? O corríjame ustedes. Grande porque hace inversiones como la que acaba de hacer, sí. Yo diría que Junior es un equipo importante en Colombia. Importante, porque la verdad hay equipos que lo que han ganado algunos torneos internacionales, de pronto es lo que en un momento determinado podía... Eso de la palabra grande también es como discutible. Grandes nacionales. Que yo sepa, grandes nacionales. Desde qué punto de vista es grande. O sea, la verdad, Junior, o sea, no hemos ganado nada tras la frontera nacional. Absolutamente nada. Y tampoco estamos entre los 3, 4 primeros equipos más ganadores de torneos. Entonces, o sea, yo creo que somos grandes por la afición, por los jugadores que han venido, los nombres de los jugadores que han llegado a Barranquilla, que han llegado a nombres realmente rutilantes en el concierto internacional del fútbol. Por eso, desde ese punto de vista, podríamos decir que Junior es un equipo grande, pero yo me quedo de pronto con el título de un equipo importante, de los más importantes del torneo colombiano. La verdad, yo lo miraría a ese punto de vista y que nos falta terreno, nos falta organización, nos faltan muchas cosas, planificación, para llegar a ser considerado un equipo grande. Es la humilde opinión que tengo al respecto. Aquí Leonel Pedroso nos dice que efectivamente Leonel Álvarez se fue para Perú. me gustaría saber de qué equipo, pero que está en Perú, o sea, que él sí salió de las águilas. Si no me equivoco, Elianza Lima, ahora lo confirmamos. Y bueno, replico Giovanni y Geraldino que preguntan, entonces River no es grande porque se fue a la B, pero bueno, igual son dos cosas diferentes, porque acá estamos hablando se fue a la B, pero ha ganado Copa Libertadores, no hay una, varias. Y ganó Intercontinental, y ganó Intercontinental. Igual le quiero preguntar y mientras le digo, lo sumamos a la transmisión de acá, todos juegan, le damos la bienvenida al señor Javier Castel. Javier, con las buenas tardes, te pregunto, vos, ¿cómo lo ves Junior? ¿Es uno de los grandes de Colombia o es un equipo importante? Primero, primero, presento disculpas, saludos para todos, presento disculpas, nada, insistía por un lado o por el otro hasta que por fin en algún lugar alguien movió algo, tocó la tecla que era y ahí salió la señal. Y así que me vine rapidito acá al sitio para participar, así sea, sobre el remate del programa. No me gusta dejar de participar en el programa. Y con respecto al tema, yo sí creo que Junior en Colombia es un equipo grande, claro. Cuando se hizo la división aquella, bueno, después analizamos y si queremos literalmente considerar, definir lo que es grande, entonces ahí entraríamos a discutir si es grande porque gana Copa Libertadores, porque tiene una buena institución, etcétera. Pero el término grande que en el fútbol siempre se hizo equipo grande y equipo chico, porque aquel que es señalado por equipo chico también entonces se molestaría. ¿Cómo así que equipo chico? No, digamos, yo creo que sí, el Junior en Colombia hace parte del top five. Es un grande de la billetera, un grande de la billetera si lo es. Pero también tiene sus títulos igual. Y tiene historia, y tiene historia, y tiene grandes jugadores, y tiene títulos, y tiene títulos. El Junior creo que es el cuarto o el quinto en número de estrellas, que es una manera de valorar de valorar el tema este, de reforzar el tema de si es grande o no. O sea, yo creo que Junior, Nacional, Millonarios, Cali, y desde el 80 para acá a la América, son equipos grandes de Colombia. Bueno, yo creo que también podría haber una franja y ahí también le doy la bienvenida y le voy a preguntar a él, porque para mí también incluso se podría hablar de, simbólicamente, grandes, chicos, pero también medianos, que no están tan lejos de los grandes, pero no son los chicos que nunca juegan, nunca pelean un torneo. Te callas. Claro, por ejemplo, pero igual ganó incluso una Copa Libertadores. Le doy la bienvenida a don Miguel Gallo. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y te digo, te saludo y te hago la pregunta. Junior, ¿grande, mediano, si habría un mediano por este juego o pequeño, a tu mirada y por qué? Pablo, feliz tarde, un saludo para ti, para todos los compañeros y las personas que nos acompañan a esta hora. Junior es un equipo grande, Junior es un equipo grande y si tú le preguntas a cualquier equipo de otro país, cuando venga a enfrentar a Junior va a decir es un equipo grande de Colombia. Ya luego podemos comenzar a ubicarlo entre los grandes del fútbol colombiano, ¿qué posición ocupa? De pronto es el último de los grandes, pero en el lote de los grandes yo creo que ahí aparece el nombre del Junior de Barranquilla. Ah, que no es el más histórico ni es el más ganador, eso va dentro de la misma discusión, pero a Junior ¿con quién se le compara entonces? ¿Con el Deportivo Pasto, por ejemplo? ¿O con Rionario de Águila? Pero, pero Migue, o sea, cuando hablan de equipos grandes, o sea, es en el contexto internacional, entiendo yo, si tú me dices a mí si Junior es grande en Colombia, por supuesto que sí. En Colombia, no, pero yo también pregunto en Colombia. La pregunta es si es grande. Claro, claro. La pregunta es si es grande en Colombia. Alianza Lima es un equipo grande. yo pregunto algo, William, ¿por qué no ustedes los aficionados cada seis meses quieren que Junior figura a nivel internacional? Eso. Porque es un equipo grande. Y su billetera es gorda, es grande. No, es un equipo grande en Colombia. No, te estoy respondiendo a la pregunta. Tiene billetera. pero es que ustedes mismos los hinchas exigen, entonces si exigen es porque es un equipo grande. Porque tiene billetera. Pero no es lo único. Porque no tenés un grupo económico extremadamente moderno en Colombia. Tienen dinero y no pueden ganar la Champions. No, no, eso es una sola mirada. Eso es una sola mirada y es válida. Pero no es la única ni es la verdad. Porque es que el dinero no nos resuelve todo. Te lo acabo de decir, ni el City ni el París en Germán han sido campeón de Champions con todo el dinero que tienen, por ejemplo. O de este lado de Alianza Lima. Estamos hablando de Inglaterra o estamos hablando de Colombia. No, pero de equipo portuano. No, qué pena. La comparación es totalmente pésima y desigual. No es equitativa la que estás haciendo. Bueno, para que estés contento yo no eres un equipo chico. En Colombia la billetera pesa. En Colombia la billetera compra medios, compra periodos. Y eso a ti te da alegría, yo te lo digo, yo no eres un equipo chico portuano, listo. Pero ¿por qué alegría? Espérate, te estás siendo agresivo y respétame. No, perdóname, porque yo di mi opinión y no la respeta. Yo respeto tu opinión y no la utilizo, es un equipo chico. Trátame con respeto. Para los hinchas es un equipo chico. Tú representas hoy a los hinchas en todos los juegos, para ti Junior es un equipo chico, listo, se acabó. Pero Migue, pero Migue, Migue, o sea, yo lo que pienso es que independiente, o sea, también esto depende del contexto en que lo hagas, el contexto en que lo hagas. Porque no hay grandes chicos, qué pequeño cerebro el que tiene. Exactamente, o sea, pero por eso es el que mediano. Sí, seguramente, portuano, como tú digas, así es. Así es, es que te das cuenta que no te gusta que te cuente, ¿verdad? No, pero tú la tienes, tú la tienes. Es más, yo no sé por qué. Escrime argumentos. No, no. Escrime argumentos. No es que para ti es grande porque tiene una billetera, la billetera no lo es todo, papá. Yo pienso que sí. Yo pienso que es tu punto y yo lo respeto. No, también es la verdad. Absoluta, no lo es. No, pero Migue, te molesta o te ofende, no lo es. Pero Migue, escúchame un momento, o sea, de todas maneras, yo creo que la capacidad económica de un grupo que maneja un equipo de fútbol es importante porque eso es proporcional a los jugadores y a la calidad y al talento de los jugadores que puede contratar. Obviamente, eso no es descartable hay equipos que tienen muchísimas aspiraciones de pronto, pero de pronto no tienen el soporte económico para lo que ellos quisieran. Es más, cuando ustedes observan que están formando los equipos, los técnicos vienen y de acuerdo al equipo donde estén, solicitan jugadores de acuerdo a la economía, a la situación económica del equipo. por ejemplo, mira, te voy a poner, William, que piensen jugadores mucho más completos, de mucho más, de mucho más importancia. O sea, que los económicos son importantes. Ahora, perdón, ya termino con esto. Ahora, William, lo que yo creo es que nosotros, o sea, no ha sido proporcional la grandeza de Junior respecto a su afición, respecto a su estadio, respecto a su poder económico, con lo que se ha logrado en estos casi 100 años ya que vamos a cumplir de recorrido del equipo barrencino. William, William, espérate. con mucho menos en el contexto suramericano, te das cuenta que hay muchos que con menos presupuesto, que con menos historia, que con menos tiempo han conseguido muchos más éxitos a nivel internacional que Junior. y el que se quiera salir de eso, taparse los ojos con eso, pues... William, el único que realmente que entraría en ese perfil que acabas de describir es el Caldas, porque el Nacional está a la misma altura del Junior. Y suele ocurrir, o sea, no suele ocurrir, puede ocurrir que un equipo chico en determinado momento, mira, la Liga Deportiva Universitaria de Ecuador nunca había ganado nada y de repente ganó una Copa Libertadores. Pero eso no va a ocurrir si no, no sé si en los próximos 50 años, tal vez no, porque el fútbol ecuatoriano está progresando. Mira, con respecto al tema económico, el tema económico, claro, que hace parte de los elementos que configuran a un equipo grande, pero mira que hay equipos grandes, por ejemplo, el Deportivo Cali, usted sabe la crisis económica en la que se debate hoy por hoy el Deportivo Cali y en la que ha estado en los últimos años. Y usted pudiera quitarle porque no tiene ya el músculo económico que tiene Nacional y Junior, usted le pudiera quitar entonces el rótulo al Deportivo Cali de equipo grande de fútbol colombiano, de Colombia. Estamos hablando de fútbol colombiano. O sea, en Colombia, el Deportivo Cali, aunque esté en situación económica difícil, crítica, siguen siendo un equipo grande, millonario. La ha escrito, Javier, la ha escrito. Ha estado en cuántas finales de Colombia, creo que dos. Millonarios es un equipo grande de Colombia y mire las situaciones económicas que ha vivido, las crisis y todas las situaciones que se ha vivido y que han tenido que venderla y lo toma una persona y de no sé qué y que lo otro y que aquello. Hace rato que no es campeón, la última vez creo que fue con el técnico este argentino, el gol de Rojas a Santa Fe justamente, pero antes de eso había pasado muchos años y cerca. El Junior revisa los últimos 10 años o quizás 12 a cuántas finales ha llegado el equipo Junior, que no es la grandeza de un equipo, no solamente está en que es campeón todos los años porque eso es imposible, salvo el Bayern de Múnich que gana todas las ligas en la Bundesliga, después los títulos se alternan en 3, 4 equipos, 5 a lo mejor en alguna liga. Entonces el Junior es un equipo grande de Colombia, claro que no es perfecto, claro que, pero si tú revisas su historia, su número de títulos, la cantidad de afición, las inversiones, los grandes jugadores que ha tenido, lo que provoca en el público, sus aspiraciones, creo que Junior en Colombia, en Colombia, no en el exterior, en el exterior todavía no, en el exterior todavía no. En el contexto nacional, por eso te estoy diciendo, pero la grandeza de los equipos, la grandeza de los equipos se mide de manera universal, Javier, o por lo menos continental. Perdón, William. Desde ese punto de vista, la verdad, o sea, qué más quisiera yo que efectivamente... O sea, William, tú crees, por ejemplo, en Argentina, en Argentina, por ejemplo, es los cinco grandes, que siempre hablan de los cinco grandes, River, Boca, Independiente, Vélez y San Lorenzo y Racing. Racing. Y Racing. Y Racing estuvo 35 años sin ser campeón, por ejemplo. Y Racing desde el sesenta y pico, cuando ganó la Copa Libertadores y le ganó allá al Manchester United con el gol de Django Cárdenas, este... Después no ganó nada y no ganaba y duró 35 años, 38 años, este... Para ganar un título bajo la dirección de Merlo y con los dos colombianos, con Bedoya y Vivero, ganó un título después de treinta y pico años. O sea, dejó de ser grande por eso. No, no, pero... Y Vélez Sarkiel, pero Javier, pero Javier, ellos construyeron una historia hasta ahí, o sea, son equipos que tienen más de cien años, construyeron su grandeza hasta ahí, más allá de los valles que puedan tener posteriormente, como alguien dijo por ahí, River se fue a la vez en un momento determinado, inclusive, ¿verdad? Pero construyeron su grandeza previamente, cuando arrancó el campeonato no era grande ninguno, lo fueron construyendo, millonarios, por lo de la época del 50, Santa Fe igualmente, Nacional por la... cuando tuvo su... Junior, Junior. Ellos construyeron su historia y ya está construida y nadie les va a quitar ese título, inclusive Junior también. Eso está claro, que no porque... Ahora, vendrán nuevos grandes, mira que ahora, por ejemplo, el Tolima, que ha tenido algunos repuntes recientemente, lo llaman como el nuevo grande, sus aficionados, la gente le... El nuevo grande, correcto, dentro del contexto nacional. Nacional. Pero Javier, para llamar equipo grande, en todos los torneos del mundo, métalos europeos y métalos suramericanos, los asiáticos y los africanos. Ya ves, se consideran equipos grandes aquellos que cuando sale al torneo internacional, cuando salen a representar su liga, efectivamente han tenido connotaciones importantes. Eso se considera en equipos grandes. Los que no, cuando se han ganado un título como Argentino Junior o como el Once Calda, eso no pasa nada, de ahí siguen siendo equipos de media tabla hacia abajo. Así de sencillo, eso es lo que muestra la realidad del fútbol. Bueno, pero por allá hay unión a nivel nacional, obvio que es grande, no solo es grande, es casi siempre protagonista. Además, sí, entonces eso no lo discute nadie, pero resulta que William y yo le damos más ponderación a los logros internacionales que a los locales. Ah, bueno, ahí estoy de acuerdo con ustedes, ahí estoy de acuerdo con ustedes, no, está clarísimo que internacionalmente Junior no es grande. Claro que no, te digo algo que me llamó la atención y que me lo comentaba mi amigo de Miami, Julio Pereira, el Miami 6, loco, la sola contratación de Quintero nos puso en el radar internacional y cuando Junior, cuando River se presentó a hablar recientemente en Miami, había argentinos y gente de otras nacionalidades, había el partido con Millonarios que se acercaban y decían, ahí loco, grande Junior, tremendo equipo, cuando vino el pibe, cuando el pibe llegó al Junior, también el Junior tomó una riola internacional importantísima y fueron invitados allá a una copa por Japón y era el equipo del pibe, claro, por supuesto, esa clase de jugadores hace un par de años, por eso digo, la billetera le hace, le abre espacio y le abre lugares. Pero evidentemente internacionalmente Junior no es grande y yo no creo, yo no sé si hay algún equipo colombiano que sea grande internacionalmente, yo no creo. la Liga Nuestra internacionalmente pienso que el Nacional es un equipo grande a nivel internacional sin duda. Bueno, tiene dos copas, tiene dos copas, tiene un palmarés, tiene dos copas libertadores, pero... Javier, perdón, yo por lo menos para dar mi punto de vista justamente viéndolo desde afuera y fuera de lo emocional y como argentino, un par de conceptos, John, lo que no coincido que necesariamente un equipo tenga que ganar un título internacional para ser grande, primer punto, porque por ejemplo le podría hablar de la historia de San Lorenzo de Almagro que tiene más de 100 años de historia, ya hace rato es considerado grande, sin embargo, jamás ganó nada internacional hasta el año 2002 que ganó una Mercosur y luego la Libertadores en el 2014, pero punto aparte, digo por eso, si no Alianza Lima, como decían algunas personas ahí que nos están escribiendo en el chat y yo en eso estoy de acuerdo, Alianza Lima es un grande, es un grande, ahora, a nivel internacional tiene un récord paupérrimo que hace como 30 partidos no suma a 3 en Copa Libertadores, pero eso para mí no le quita que no sea grande. De acuerdo, y tú escuchas fútbol peruano e inmediatamente piensas en Alianza Lima. Alianza Lima, deportista, había que preguntarle a un extranjero cuando escuchas fútbol colombiano qué nombres le vienen a su cabeza. Es que te lo respondo yo, yo le respondo a ustedes si quiero como argentinos, yo lo primero en los 90 que escuché uno de los equipos grandes, América y Atlético Nacional. Junior, después, y también con millonarios por la historia, para mí son de los equipos grandes, gane o no un título internacional, por eso digo, es la gente, es la historia que tiene como local, también lo que gana localmente, por supuesto, pero también para mí no es necesariamente la plata que tiene, porque si no Newcastle ahora sería un equipo grande y no es un equipo grande, es un equipo que le vino una billetera gigante y puede llegar de acá dos, tres años a ganar una Champions, invento, pero no, eso no lo hace grande para mí. Igualmente, la idea, ahora los escucho, pero también la idea estaba...